Pensar un poco, me invitaron a pensar un poco sobre juventudes y participación política, por ahí es interesante empezar, como ustedes decían, sobre qué entendemos por juventudes y a quién hacemos referencia cuando estamos hablando del sujeto joven y también pensar un poco qué hablamos cuando hablamos de participación política. Son dos palabras que están cargadas de muchos significados, de significados por ahí hasta diversos y contrapuestos y en el día de la fecha, digamos, en esta semana de los estudiantes por el 21 de septiembre, equiparamos permanentemente muchas veces juventudes a estudiantes. Sin embargo, es una categoría mucho más amplia que implica a un gran grupo de personas que están transitando y viviendo esa etapa de la vida o ese momento de la vida y que tiene muchas características. Hoy en Argentina tenemos una gran cantidad de juventudes que también son estudiantes y que están escolarizados y escolarizadas, pero también tenemos un gran sector de jóvenes que están insertos en el mundo del trabajo o que están intentando insertarse en el mundo del trabajo, cuya característica principal es el de la precariedad laboral. Estos trabajos que son bastante inestables, que no tienen garantías laborales, derechos laborales que en otros ámbitos hay, digamos, hoy el sector juvenil es el sector que está más afectado por la precariedad laboral y dentro del sector jóvenes son las mujeres jóvenes las que aún están en peores condiciones. De hecho, eso también nos lo muestra los índices de desempleo joven. Otra de las características que también tiene esa juventud que es múltiple, que es diversa y que no es una sola, es que realiza tareas del cuidado, ¿no? Y acá especialmente de vuelta son las mujeres jóvenes las que llevan adelante esos trabajos y que se vieron y se pusieron en escena sobre todo durante la pandemia. Es interesante pensar, digamos, las juventudes, pensar desde esa heterogeneidad de experiencias y de modos de vivirla que están atravesadas, por un lado, por la condición de género, por la condición de clase, por el territorio en el que habitamos, y también traer a relación los distintos imaginarios que se van construyendo, ¿no? Estos imaginarios de que las juventudes son desinteresadas o que solo les interesa divertirse, que no valoran algunos aspectos, que son vagos, ¿no? Como que hay muchas imágenes que se van construyendo cuando hablamos y cuando decimos juventudes socialmente. Otra de las preguntas que me hacían es que, ¿cómo pensamos o cómo analizamos la participación política juvenil? Y acá es interesante también determinarnos en que hay diferentes ámbitos desde donde podemos pensar esa participación política, ¿no? Donde los y las y les jóvenes se juntan junto a otros, otras y otras, en pos de transformar algún aspecto de la realidad. Y a un par de días de las elecciones paso y de los resultados y todo el proceso y que, de vuelta, en el tiempo electoral se pone en escena el voto joven, podemos ver también que hay, por un lado, una participación política juvenil en estructuras tradicionales, como son los partidos políticos, que por ahí también lo que vemos ahora es que en el último tiempo hay adhesiones más dispersas a los partidos políticos, ¿no? Hace un par de años atrás estaba como un poco más concentrado el partido, en el cual se sentían muchos, muchas jóvenes cercanos o representados, representadas. Y, por otro lado, también tenemos otro ámbito interesante para conocer la participación política, que son los centros estudiantes, ¿no? Creo que acá eso toma un gran protagonismo, sobre todo después de todo lo que ha sucedido durante la pandemia y cuán en foco estuvo la educación y ahora la vuelta a la presencialidad. Entonces, la importancia de reconocer esos ámbitos de participación juvenil que existen, están ahí y que una de las grandes preguntas es si se los está escuchando desde el ámbito de la política. Y, por otro lado, también en esto de reconocer las diferentes instancias o las diferentes maneras de acercarnos a la participación política juvenil, son otros ámbitos que son los espacios como no tradicionales, por nombrarlos de alguna manera, que hace referencia a los diferentes espacios o colectivos que se caracterizan por estar conformados por jóvenes. Digamos, ahora el 24 de septiembre está la marcha, la movilización mundial por el clima y el sector joven es uno de los principales impulsores de esa actividad, ¿no? Entonces, ahí también encontramos participación política. En los últimos años, la visibilización del movimiento de mujeres ha estado pregnada por estas jóvenes, jóvenes que buscan ampliar sus derechos sexuales y reproductivos, sus ciudadanías sexuales, ¿no? La ley de ESI también. Hay un informe muy interesante sobre las acciones colectivas juveniles en pandemia y se ve cómo diferentes espacios de jóvenes se volcaron a tareas de sostenimiento y de asistencia que fueron necesarias durante la pandemia, ¿no? Bibliotecas que se transformaron en comedores o espacios de grupos musicales jóvenes, de comunitarios que empezaron a asistir para la gestión de algunos programas sociales especiales, ¿no? Que se dieron durante la pandemia. Digamos, acá hay un compromiso que muchas veces, si solo miramos la participación política, pensamos la participación política juvenil en un partido o al momento de votar o con el voto joven dejamos de lado. Entonces, está bueno pensar esa amplitud. Una de las preguntas que me hicieron es si en el contexto actual se están generando espacios para participar o políticas para promover la participación juvenil. Yo creo que es muy interesante pensarnos esto en los distintos ámbitos, ¿no? Si lo pensamos en un ámbito general de Estado Nacional, es cómo se planifican las políticas públicas hoy y qué lugar se le está dando a las voces y a las experiencias juveniles en esa planificación. Lo que podemos ver es que hay un permanente nombramiento de las juventudes en los discursos políticos. Sin embargo, la pregunta ahí o lo que se abre es, ¿se los está escuchando a los jóvenes o solo se les está nombrando? ¿Cómo se está dando ese diálogo? Una de las características de la conformación del sistema político argentino es su adultocentrismo. ¿Y esto qué significa? Que se toma el mundo adulto como el mundo de referencia, como el modelo a seguir y muchas veces se les convoca a los jóvenes o se les escucha desde ahí, ¿no? Entonces, su palabra está en duda y tiene más valor la palabra de los adultos. Entonces, ¿cómo generar esas instancias de diálogo, de escucha y a partir de ahí planificar políticas públicas que tengan un alcance y que tengan una participación sentida por parte de las juventudes es uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, se nombra mucho a las juventudes, pero qué lugar se les está dando no es un lugar tan protagónico al momento de generar esos discursos y esas políticas públicas. Y por otro lado, también lo podemos pensar en ámbitos más pequeños, digamos, ¿no? Estamos con la vuelta a la presencialidad en el sistema educativo y acá lo que nosotros vimos durante todo el año 2020 y lo que va del 2021 es que uno de los protagonistas del sistema educativo son las juventudes. Sin embargo, también vimos que no se las convocó en ningún momento para hablar de cómo estaba el sistema educativo para tomar y proponer estrategias de llevar adelante el retorno a las aulas. Algunos estudios que se realizaron el año pasado durante la pandemia lo que nos muestran es que los y las jóvenes entienden que la existencia de los centros de estudiantes han sido un mecanismo de sostenimiento de las trayectorias, ¿sí? Que existan y que participen y que propongan actividades les ayuda a mantenerse dentro del sistema educativo. Entonces, cuando tenemos un gran problema y está en agenda la deserción y el abandono por todas las situaciones que conllevó la pandemia, ¿por qué no estamos charlando desde las políticas públicas educativas? ¿Por qué no se está charlando con ese sector, ¿no? Con esos jóvenes organizados en torno a su identidad de estudiante. Entonces, acá se abren como muchas aristas para seguir pensando y seguir proponiendo. Creo que, bueno, en la provincia de Mendoza el último tiempo también estuvo en agenda el protagonismo y las voces de las les jóvenes en torno a sus demandas desde los centros estudiantes. Lo vimos en los colegios de la universidad hace unas semanas atrás con las demandas de la atención a la salud mental. Y lo importante que es que generemos ámbitos donde las juventudes puedan dialogar con el mundo adulto y el mundo adulto no los tutele permanentemente, sino que esté abierto a escuchar lo que las juventudes están diciendo. Creo que tenemos múltiples desafíos para pensar la participación ciudadana en general y sobre todo la participación juvenil, pero también ver cuáles son las temáticas que hoy están convocando a las juventudes. Y como dije recién, la temática ambiental, la temática de los feminismos, la temática de la salud mental dentro de las instituciones educativas son temáticas que están convocando y que están movilizando a las juventudes. Y es interesante que las tomemos y que reconozcamos su impronte y su participación política y que desde los distintos ámbitos se apoyen esos espacios de participación. Creo que el desafío que tenemos para esta pregunta, para motivar la participación es primero reconocer las múltiples maneras en que las juventudes están participando y que se están comprometiendo políticamente en las escuelas, en los ámbitos de trabajo precario, en los hogares y también en sus territorios con las múltiples experiencias de participación comunitaria encabezadas por jóvenes y muchas veces orientadas para las juventudes y las infancias de los territorios.